El camino de la felicidad. 13. Lógica y gramática. Puesto que los nombres razón y lógica pueden aplicarse a la expresión por medio del lenguaje, muchos hombres creen que el objetivo de este arte es proporcionar al hombre el conocimiento de la expresión correcta de la cosa y la capacidad de expresarse correctamente. Pero esto no es así, sino que el arte que proporciona la ciencia de la correcta expresión y la capacidad de ello es el arte de la gramática. La causa del error sobre esto está en la homonimia del fin de la gramática y del de este arte, pues ambos se conocen por el nombre de Mantic. Sin embargo, el fin de este arte respecto de los dos significados a los que se alude por el nombre de Mantic es sólo uno de los dos, excluyendo el otro significado. Hay sin duda una cierta semejanza entre el arte de la gramática y el arte de la lógica, a saber que el arte de la gramática da la ciencia del recto hablar y la capacidad de hablar correctamente, según la costumbre de los que hablan una cierta lengua. Y el arte de la lógica da la ciencia del recto pensar y la capacidad de alcanzar correctamente lo que es inteligido. Y así como el arte de la gramática corrige la lengua de manera que no se hable, sino de manera correcta, según es costumbre de los que hablan una cierta lengua, así también el arte de la lógica corrige la mente de manera que respecto de toda cosa no entienda sino lo correcto. En suma, la relación del arte de la gramática con las palabras es como la relación del arte de la lógica con los inteligibles, tal es la semejanza que hay entre ellas, pero no se da que una de ellas sea la otra o que una de ellas sea parte de la otra. De lo que se ha dicho queda claro cómo es el camino hacia la felicidad, cómo se debe seguir ese camino suyo, los grados por los que hay que pasar y cuál de ellos es el primer grado. El primero de sus grados es la adquisición del arte de la lógica, puesto que este arte es el primero entre las artes de las ciencias por el que hay que empezar y puesto que solamente es posible comenzar en cada arte cuando el estudioso dispone de aquellas cosas que ha de utilizar para investigar lo que ese arte contiene, debemos conocer entonces en primer lugar las cosas que hay que utilizar para investigar lo que ese arte contiene. Aquellas cosas que se usan para investigar lo que hay en cada arte son aquellas cosas tales que el hombre ha debido adquirir antes de comenzar en el arte. Estas cosas son llamadas los primeros principios por los que es posible comenzar en el arte. De aquellas cosas cuyo conocimiento compete al hombre, unas son aquellas de cuyo conocimiento nadie carece, siempre que sea de mente sana, tales como el todo es mayor y más que su parte, o que el hombre no es caballo y otras semejantes. Estos se llaman conocimientos notorios o primeros principios reconocidos. Cuando un hombre los niega, pues puede negarlos de palabra, sin embargo no puede negarlos en su mente, puesto que no puede sucederle que afirme su contrario, ni puede sucederle que no afirme cosas tales. Otras son aquellas que solo conocen algunos hombres y no otros. Unas son conocidas con facilidad, otras son tales que son conocidas después de la práctica y el esfuerzo que sigue a la reflexión. Son tales que no son conocidas por todos, sino que solo se alcanzan por reflexión y solamente se llegan a conocer por medio de estos primeros principios de los que nadie carece. Puesto que el arte de la lógica es la primera cosa en la que se comienza según la manera propia del arte, se siguen de los principios por los que debemos comenzar en ella, son cosas cuyo conocimiento ha de ser anterior en el hombre y del que no carezca. Son muchas las cosas de cuyo conocimiento nadie carece, pero sea cual fuere la cosa que se dé, no ha de ser usada en cualquiera de las artes, sino que una clase de ellas se usará en un arte y otra clase se usará en otro arte. Por eso debemos adquirir solo aquellas cosas que convienen al arte de la lógica y dejar las restantes para las otras artes. Todas estas cosas de cuyo conocimiento nadie carece, están presentes en la mente del hombre desde el comienzo de su existencia de manera innata. Sin embargo, el hombre no se da cuenta a veces de lo que hay en su mente hasta que, cuando oye la palabra que lo designa, se da cuenta entonces de que está en su mente. Igualmente, a veces estas cosas no se distinguen unas de otras en su mente, de manera que el hombre perciba por su mente cada una de ellas por separado, hasta que, cuando oye las palabras diferentes que las designan, las ve separadas y distintas en su mente. Por esto, en aquellas cosas en las que sucede que no se da cuenta de una de ellas, o no las ve por separado unas de otras, se deben enumerar las palabras que las designan. Entonces, el hombre se dará cuenta de ellas y percibirá por separado cada una de ellas. El hombre no percibe muchas de las cosas por las que se puede comenzar en el arte de la lógica o no percibe su distinción, pero ellas están presentes en su mente. Por tanto, cuando pretendemos informarnos de ellas, debemos comprender las clases de las palabras que significan las clases de las nociones inteligibles, para que, cuando el hombre perciba esas nociones y las vea cada uno, cada una por separado, deduzca entonces de aquellas nociones las que deben ser usadas en el examen de este arte. Puesto que el arte de la gramática es el que trata de las clases de las palabras significantes, es necesario que el arte de la gramática tenga cierta utilidad para conocer e informar de los primeros principios de este arte de la lógica. Por esto, debemos tomar del arte de la gramática cuanto sea suficiente para informarnos de los primeros principios de este arte de la lógica. O nosotros mismos debemos encargarnos de enumerar las clases de las palabras que son usuales en quienes hablan aquella lengua por la que se significa lo que contiene este arte. Si se da el caso de que quienes hablan esa lengua no disponen de un arte en el que se enumeran las clases de las palabras que hay en su lengua. Por eso, resulta evidente lo que hizo quien estableció en la introducción a la lógica cosas que pertenecen a la ciencia de la gramática y quien tomó de ella cuanto era suficiente. Más bien, es verdad que utilizó lo necesario para que por medio de ello sea fácil la enseñanza. Quien siga otro método descuidará y abandonará el orden de las artes. Y puesto que nuestro objetivo es seguir el orden que el arte impone, debemos comenzar por uno de los libros de los primeros principios por el que será fácil iniciarse en este arte de la lógica, enumerando las clases de las palabras significantes. Es necesario que empecemos por él y que lo establezcamos como continuación de este libro. Ha concluido lo que existe del discurso de Al-Farabi, loado sea Dios, él me basta.